El vídeo del día de hoy es para darte unos cuantos consejos para que te quites esa maña que tenemos de comernos todo lo que nos sirvieron esas ideas tan antiguas que tenemos desde la abuelita que nos decía que nos comiéramos todo desde la mamá que nos hacía limpiar el plato aún cuando no teníamos hambre que nos amenazaba con que esta comida no se debe de tirar con que hay muchos niños que tienen hambre en áfrica olvídate de todas esas cosas y empieza a quitarte todos esos switch o todas esas llavecitas que tienes en tu cabeza que no te han dejado bajar de peso. Hay tres cosas que quiero que hagas cuando te veas en esta situación de que ves mucha comida en tu plato y no sabes qué hacer con ella. La primera es que vamos a enseñarnos a compartir nuestra comida sabe más rica cuando lo compartimos yo lo que he hecho es que cuando compro ese café caro del Starbucks es que compro el 20 el más grandote y lo comparto con mi esposo aunque a veces no te voy a decir que no nos peleamos por quién le tomó más pero aún así acabamos comiendo y tomando menos aparte que al final nos va a saber más rico el haber compartido ya sabe mi esposo cuántos traguitos le tocan y ya sé yo cuántos traguitos me tocan así que es una muy buena manera si a ti no te gusta tomarle de donde mismo puedes traer otro vasito donde pueden estar compartiendo ahí entre todos o luego a veces le damos un traguito a nuestro hijo son maneras de quitarnos un poquito de calorías sin siquiera por ejemplo si vas a un restaurante el fin de semana te da la oportunidad de poder pedir postre de poder pedir muchas otras cosas y probar un poquito de cada una y que las personas con las que sales o tu esposo tus hijos también puedan probar un poco de tu comida a veces cuando estamos en estas dietas tan restringidas no queremos compartir ni el pedacito de lechuga siendo que muchas veces ni nos está gustando lo que nos comemos así que más bien darnos la oportunidad de comer cosas ricas pero compartirlas y no sentirnos obligados a acabarnos la no sé si te has fijado que nuestros hijos por ejemplo el mío a veces tiene muchas ganas de algo de un chocolate o algo y él se come un pedacito y yo así de acá batelo no te lo has acabado pero él ya lo disfruto ya se comió su pedacito ya está a gusto y yo en mi mente sigo con eso de acá batelo todo pero no tenemos que enseñarnos a compartir la siguiente manera que vamos a hacer y claro que yo de todo esto que te estoy dando de ideas claro que no quiero que tires la comida no se va a tratar de eso de hecho vas a salvar mucho más dinero como te digo porque vas a compartir porque no vas a tener que tirar lo que te sobra y vas a tener la oportunidad de probar más cosas y saber lo que te gusta siguiente cosa que vas a hacer cuando no puedas compartir tu comida es guardarla a mí esta es una de las cosas que más me gusta y a mí cuando voy a un restaurante se me hace que las porciones son demasiado grandes casi en todos lados es una hamburguesota es un es muchísima comida son papas son refresco es de todo entonces yo la mayoría del tiempo trato de como que partir la mitad tratar de comerme la mitad a mí me gusta mucho ir al in and out porque ahí se me figura que son hamburguesas pequeñas las papas te puedes comer todo y no es nada así como que te deje llenísimo otra cosa que puedes hacer se llama doggy pides eso que se llama doggy food o no sé cómo o sea la cosa es que es para llevarle al perro imagínate yo duré mucho tiempo que me daba vergüenza pedir ese pedir para llevar pero de vergüenza no tiene nada porque tú pagaste por esa comida y si ya no te cabe no hay necesidad de comérnosla y yo pido casi siempre para llevar y si no te puedes aguantar de comerte esa comida en cuanto llegues al restaurante pídele al mesero que te dé nada más la mitad de todo y lo demás te lo guarde en una cajita de esas para llevar a tu casa cuando llegues a tu casa puedes congelar todo esto lo puedes usar al siguiente día y así ya te ahorraste la comida el recalentado es bien rico hasta para los niños les gusta mucho que el arrocito los frijoles te puedes hacer unas quesadillas o como a mí me gustó una ensalada con la carnita los frijolitos el poquito de arroz que quedó y ya te hiciste dos comidas en una súper fácil eso de guardar la comida también lo hago con los plátanos o con comida que siento ganas de terminarme ya como las galletas de chocolate yo las congelo congelo mis porciones y voy descongelando las pongo como cinco minutos en el microondas y saben riquisísima siguiente opción cuando de plano no puedes llevártelo a tu casa cuando sabes que que las las cosas no están para para pues no no vas a llegar a tu casa pronto no puedes guardar la comida ya no va a llegar bien y es comida que aparte mucha comida que ya no sabe buena cuando te la llevas a la casa así que lo que yo hago en esas ocasiones es tristemente dejar la comida en el plato anímate a dejarla ahí no estás desperdiciando nada no estás tirando el dinero al contrario te está salvando tu salud y estás evitándote en un futuro quererte pagar una operación o quererte comprar unas pastillas o quererte purgar en la noche porque comiste de más así que mejor déjalo en el plato esto te va a ayudar a activar muchísimo esa fuerza de voluntad y a saber que si puedes dejar un poquito yo de la manera que empecé a entrenar esto es dejando unas dos cucharaditas yo antes veía que salía con amigos flaquitos pues y dejaban toda su comida o medio sándwich o la y yo decía como que están dejando todo eso que desperdiciados y ahora ya no está aguantando mi cría y ahora ya me animo a dejar unas dos no crean no siempre porque a mí me sigue costando mucho trabajo dejar cualquier cosita en el plato o que mis hijos lo dejen pero trato trato de trabajar en eso y cuando de plano no puedo trato de dejar un poco en el plato a veces lo que hago es regarlo un poco en el plato para que se vea menos y que no me sienta yo tan mal y ya por último la última opción que yo sigo y esa es la que yo me apego más es servirte exactamente lo que te vas a comer como yo cuando salgo a comer a algún lado que me invitan a comer trato de servirme poquito primero que me tenga que pagar parar tres veces trato de servirme poquito primero y luego poquito más igual con los postres me sirve un pedacito a mí la gente que me conoce ya saben que he hecho como diez vueltas al postre pero así si no me gusta no me siento en la necesidad de acabármelo así que me sirvo un poquito y luego aparte con eso de irte sirviendo poquito te das cuenta cuando ya te llenaste y cuando ya no quieres más postre porque los postres son eso postres de a poquito no para llenarnos con el postre entendamos mujeres pues lo que es un postre porque si a ti te pasa como a mí yo a veces era de que decía y no ya no quiero comer casi comida pero era el puro postre lo que me comía y luego no andaba llena y me la pasaba comiendo pura gusguera así que por eso tenemos que entender las porciones y saber que de ensalada podemos comer más de carne un poquito menos de arroz también una tacita y del postre pues es más poquito claro que los fines de semana tú date gusto si llegas a cometer el error de comerte todo lo que hay en el plato no es un error acuérdate es una pequeña caída no te enojes contigo misma sacúdete vuelve a levantar y vuelve a empezar de nuevo yo cuando esto me pasa no pasa nada antes sí me 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 golpeaba a mí misma me criticaba ahora no me levanto me sacudo empiezo otra vez la siguiente comida empiezo y como un poquito más de proteína me ensalada trato de hacerlo un poco más ligero pero no dejo de comer acuérdate de no dejar de comer y empiezo otra vez y para la próxima vuelvo a intentarlo y vuelvo a tratar de dejar un poquito de comida y así es como nos vamos a entrenar a dejar esto de limpiar todo el plato y de dejar sin así brillosito todo donde estamos comiendo bueno espero que te haya servido muchísimo este consejo acuérdate siempre cuando salgas a comer compartir guardarlo o dejarlo ahí siempre tenemos que seguir estas reglas cuando salimos a comer y evitar comer de más sentirnos todos pesados todos llenos porque la comida es para para como dicen hay un dicho muy especial y que a mí me gusta mucho me ha servido siempre escucharlo es que debemos comer para vivir y no vivir para comer así que utiliza la comida para eso para lo que es para nutrirte para pues sí para celebrar lo utilizamos muchas veces lo utilizamos por el aburrimiento pero quiero que te enfoques más en lo que es la comida la comida nos sirve para alimentarnos y no debemos hacer que todo gire alrededor de esta comida así que ya quedamos compártala guárdela o déjela tírela y siga con su vida espero que te haya gustado muchísimo este vídeo yo soy dayanne y este es tu canal mis ideas 30 30 besos